Y Barranquilla está lista para el Partido de Colombia y Paraguay en medio de medidas extraordinarias que exigen el certificado de vacunación para ingresar al Estadio Metropolitano. Para el ingreso al Estadio Metropolitano de Barranquilla, es obligatorio presentar el certificado de vacunación contra COVID-19, ya sea en físico o digital. Lo que le pedimos a las personas es que asistan pero con dos dosis de la vacuna, que al mismo tiempo asistan las personas que son menores de 18 con una dosis de la vacuna. Las personas que por temas de salud no han podido vacunarse podrán ingresar al Estadio siempre que presenten una prueba de COVID-19 con resultado negativo. Estas personas tienen la oportunidad de presentar una prueba PCR o antígeno con 48 horas de anterioridad. Más de 2.000 uniformados de la policía harán parte del dispositivo de seguridad antes, durante y después del encuentro futbolístico. Se espera que al Metropolitano asistan cerca de 45.000 personas.